¿Dónde estamos aquí David? Estamos en el Café Bagdad que es un sitio muy famoso que les encantan los europeos pero no sabemos por qué todavía Pues tú eres europeo, ¿por qué no dices por qué? Porque son chingadas de esas que no han visto en una película o yo la tele, pues no la veo Entonces ahora mismo lo vamos a consultar en la Wikipedia 200 dólares de hamburguesa, ¿qué es eso? Ya te digo, qué guarrada Es que te la tienes que componer tú, joder Es como en el IKEA, tío Échale a la lechuga y eso allí y te la chingas Como en el IKEA Para empezar un nuevo estilo, ¿qué te parece? Pues este es el sitio, te lo enseño entero Con las matriculillas esas que me gustan a mí En el sitio de cobro Y aquí todos los gringos tomando esto Y la máquina de ponerle aquí la musiquita Pero no se te ocurra venir a comer nada aquí Si no estás vacunado contra la malaria y contra todo Habrá que ver la peli esa, tío ¡Gracias! 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 Están emocionados! Enfrente de mí David Corrales se cayó ¿Qué es eso Dios mío? ¡No puede ser el gran David Corrales! Ha caído, es una hostia ¿Qué es lo que pasó David? Cuenta David, ¿qué pasó? Por grabar el video Una mano en la cámara y ahí me entré en la grava Y ya la estrené, mira Ahora como periodista Este pues se les anuncio que David Corrales se cayó ¡Tenemos la primicia! ¡En un momento más regresamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Este es el café Este de que tenía un hotel que se llamaba Roy Como ustedes pueden ver Está en medio de la ruta 66 Camino entre Flagstaff y Santa Mónica Santa Mónica Santa Mónica, sí Y pues aquí estamos Este van a activar este hotel Como ustedes pueden ver Después del accidente Nos hemos dejado olvidado eso Mira, ¿tiene un Apple refrigerado por agua o qué? O sea Es donde negó Total, que estaban arreglando estos hotelillos antiguos por aquí Como para hacer negocio Uff, también jodí el pantalón En los orígenes de esta ruta Era Una ruta que se creó Para Para traer la gente de las grandes llanuras a la costa Como que Pues no cuentan estos los gringos Pero yo pienso que era como para poblar la frontera Que está cerca de México Para tener posiciones en el Pacífico De hecho, todas las Las posiciones militares Más grandes están justamente en la frontera con México Como las hemos visto allí En San Diego El significado de la ruta Fue para atraer a la gente Que vivía en los grandes lagos En Chicago, que es donde está toda la manufactura De los Estados Unidos Como que venían aquí en su tiempo de ocio En las vacaciones Pues porque siempre había buen clima Aquí en California Y en las grandes playas, ¿verdad? Y ya Hoy en día Como puedes ver Pues ya es una Quedó como algo turístico Aquí están Ya los diferentes estados Pues ya ves que la carretera está En esta grava me he caído yo, tío Ahí he metido la rueda grabando Es medio tonto ¿No ves? Se están pavimentando la carretera Poniéndole los letrerillos Esto es como para hacerla Aún si cabe Más turística Estos carros estaban hués Para meter un cadáver, tío Está bien rezo Y aquí puedes llevar a tus suegros Atrás, tus cuñados Aquí a tu novia A tu mamá Por eso nosotros viajamos en moto Dice A ver si me voy a quedar embarazado, tío De sentarme aquí Mira que volantito tan fino Conducían con guantes así Country, tío ¿Sería que tenía dos modos de conducción? Aquí me había dado un elefante, tío Mira tú Y no tenía marco en la ventanita Qué guapo Vamos a mirar una casita de estas por dentro Aquí ¿Qué ponen aquí? Mira que si te tengo una para dormir de gratis, tío ¡Uff! ¡No entres ahí! ¡Te he dicho que no entres! Págalo, Marilu A las 3, échale Sí Sí Sí, déjanoslo Vaya hombre ¿Póna que nos lo van a echar? ¿Aquí? 5,399 Claro, hemos entrado a pagar y pensábamos que estaba informatizado el sistema Acuérdate que El mecánico de lata fue todo un éxito Se apellida Murillo Desapareció el agua en el motor ¡Un éxito! Ay, sí que es verdad Se le ve bien blanquito Estamos en Arizona Aquí justamente el río Arizona es el que separa los dos estados El de California y Arizona Como que estamos bien cerca donde queremos llegar Que es a Flagstaff Pero como que lo vamos a estirar Esto que ves aquí son los monumentos que hay por todo Estados Unidos En Rusia también comparten lo mismo El monumento a la tumba del soldado desconocido Luchando por la libertad Cada uno lo ve a su manera, ¿verdad? Esta es Así que vamos Esta es la que quedaron así. ¡Míralo! Tus ancestros, cuates. Otamán, estaba leyendo el cartel. Otra parada turística de la Ruta 66. Como que esta es típica por estos burritos que están aquí. ¿Sí les ves? Qué graciosos. No me digas que nos parecemos un poquito. Cercos como ellos somos. Y quedaron aquí porque todas las minas abandonadas aquí dejaron los burritos y desde entonces como que permanecen salvajes. Mira qué graciosos son. Traduce, cuate. Cuatro burros. Tú, cuate, no seas burro, hombre. Mira, mira, esta es la caja fuerte ahí. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? El dinero, tú dijiste, tienen la maquinita. Tienen la impresora de hacerlo, ¿no? Vente, vente, vente. Síguenle tomándose. ¡Ey! En busca de la valencia. Les echan a la calle ahí. El apartheid de los burros. Y estos dos, ¿qué? Cuéntanos algo de estas motoscuades, venga. La moda aquí en Estados Unidos es traer los cuernos así. Por arriba del windshield. Pero el motor es el mismo de siempre, ¿no? Pues sí, este es un... Este es un 340, si es que no lo abrieron, el Evolution. ¿Quién es el único que nunca se equivoca? David Corrales nunca se equivoca. No, hombre. El profesor Girafales. El profesor Girafales dijo... Yo nunca me equivoco. Una vez pensé que me había equivocado y me equivoqué. Es el motor Twin Cam. Ahorita dijimos que era el Evolution, pero no lo vi bien. Este es el doble árbol 1450 de la Harley. Mira, con esos son burros. Por favor. ¿Y qué tenemos que dar la vuelta? Hay un chingo de ellos. Mira para allá otros que hay. Qué guapas. Pero, ¿cuáles son las motos? Joder, pues sí. No te dije. Las carnes, por eso vienen los carreleros. Mira, tiene que quitar las pistolitas. ¡Oh, qué calambre me dio! ¿Es eléctrica o qué? Ahí está Harley. ¿Se puede tocar? Sí. Yo flip. Tiro a arrancarla. Joder, pues está cómoda tú esta moto. Una vez. ¿Sabes cuántos dompiles hay? Tenemos 25 que vienen a la ciudad. ¿En la ciudad? En la ciudad. En la ciudad. En la ciudad. 25 donkeys. ¿Qué? Ahhhh. En las minas. Sí. ¿Qué pueden llevar allá atrás? Todo lo que pueden. No le ocupo allá. ¿Qué onda? Maida. Ahí te van a pinche mexicano. Pimenta hidráulica. Será neumática, ¿no? Para que sea más rápido y... Pero había de aire, agua manejaba, ¿en que no? En las bombas ya. O con vapor. O con vapor, sí. Con vapor, ya, probable. Está fresco aquí, eh. ¡Toma! Ya perdió uno, eh. Y hay esas combinaciones que me entienden. Y probablemente se desvanecerán. ¡Cuántas combinaciones que serían así! Bueno, los besos franceses y los cabellos es una de las combinaciones... Hostia, sí que grandes, eh. Tú, pero qué grande es, ¿no? Ya estamos en Kingman, como que se nos acaba la ruta. Hoy nos vamos a ir a la alberca. Aquí, alberca, es como piscina. ¿Tú, cuate, serás sumergible o qué? Tenía que haberlo preguntado antes. Muy bueno. Te has crecido con la cámara, eh. Suave, despacio. Dosifica. 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 Dosifica, que ahí... Te salvó la panza. Casi, casi. Te pusiste nervioso, güey.